De regreso en la Ruta de los Derechos junto al Defensor del Pueblo. En esta ocasión vamos a conversar con el doctor Ramón Rodríguez. Él es el director regional del Servicio Nacional de Salud. Vamos a conversar sobre los avances, lo que se ha conseguido, los logros hasta este momento de esta importante institución en materia de salud acá en la provincia y en la región. Buenos días, doctor. Gracias por estar con nosotros acá en Nuevo Diario. Cuéntenos. Un placer realmente estar aquí con ustedes y de antemano felicitarlo porque realmente en Mao, el municipio que es el municipio cabecera de la región, ustedes tienen que visitarnos más. Bueno, lo que pasa es que uno tiene amigos así de toda la vida, pero invitan poco. Ahora uno no se queja cuando uno viene, es bienvenido. Mi abuelo decía, si es puya, que rechace. Bueno, Ramón, indudablemente que hablar de salud, hay que hablar de un antes y un después, lo que ha hecho el gobierno a través de la dirección regional en materia de salud. ¿Cuáles son los avances que presentamos en estos momentos? Hay que hablar también de toda la región, porque Ramón es regional, y en el municipio y la provincia de Valverde. Bueno, realmente hemos avanzado bastante, comenzando por nuestra provincia. Hemos nombrado más de 100 médicos especialistas, hemos nombrado más de 200 enfermeras, más de 50 bioanalistas. O sea que hemos estado aumentando lo que es la cartera de servicio. En lo que a infraestructura se refiere, hemos remozado y acondicionado y hemos entregado el Hospital de Esperanza, Laguna Salada, Villa Los Almacios, Partido, y el equipamiento de los hospitales, que hemos avanzado bastante. Un ejemplo de ello es el Hospital Luis L. Bogar, que podríamos catalogar lo que no tiene nada que envidiarle a ningún centro privado, además de eso que hemos mencionado, que hemos entregado, remozado y equipado. Pero en atención primaria, que es fundamental, hemos remozado y acondicionado alrededor de 100 centros de primer nivel en estos cuatro años. A nivel regional. Montecristi, la semana pasada estuvimos en Cañongo, en Dajabón, y así sucesivamente. O sea, en salud hemos estado trabajando y debemos agradecer públicamente ese gran apoyo, primero de nuestro presidente de la República, Luis Abinader, y luego del doctor Mario Lama, que es un hombre que trabaja 24-7, y que realmente no hay un hombre que trabaja 24-7, y que realmente no hay un hombre que trabaja 24-7, y que realmente no hay un punto de la región que diga que el servicio regional de salud no haya llegado. Porque hemos priorizado primero lo que estaba en peores condiciones y ya hemos tocado de una manera u otra todos los centros de primer nivel, pero ya de manera oficial ya hemos entregado aproximadamente 100 que tienen las condiciones para brindar salud con calidad y calidez, que es lo que el presidente de la República, Luis Abinader. Doctor, usted nos habla de los logros y de lo positivo que ha sido esta gestión, pero nos gustaría saber cuáles son los desafíos y los retos que enfrenta el sector salud si va occidental. No hay duda, seguimos trabajando, están intervenidos los hospitales de Guayubín, Castañuela, Loma de Cabrera, están en construcción dos nuevos hospitales, uno en Dajabón y otro en Villabasque. Esos son desafíos que nosotros estamos trabajando en ese sentido para nosotros ya completar una red hospitalaria que no haya la necesidad de referir ningún paciente de nuestra región hacia ningún otro sitio. En eso es lo que estamos trabajando y no tenemos la más mínima duda que a más tardar entre final del próximo año y principio de 2026 vamos a tener una red hospitalaria que no necesitemos referir ningún paciente. ¿Qué desafío tenemos? Y lo vamos a hacer público y nosotros nos hemos convertido en anunciantes. Necesitamos más médicos. Es necesario que nuestros médicos especialistas vengan a la región. Nosotros tenemos plazas disponibles para médicos especialistas, especialmente las especialidades básicas como son medicina interna, cirugía, ortopedia, anestesiología, cirugía. O sea, tenemos plazas disponibles, esencialmente en Montecristi, en Dajabón y aquí mismo en la provincia de Valverde y Santiago de Rodríguez. O sea, estamos trabajando en ese plan porque esa es una de las debilidades. Tenemos hospitales en excelentes condiciones, pero todavía nos faltan especialistas. Doctor, la comunicación es información y naturalmente esta es una plataforma de cobertura nacional. Debemos hacer hincapié que nos referimos a la región noroeste de nuestro país y dicho sea de paso, quiero preguntarle en materia de salud e infraestructura, ¿cómo se ha impactado la provincia de Santiago de Rodríguez? Que al ser la más pequeña de las cuatro, a veces tiende la gente a asumir que ha sido olvidada. Santiago de Rodríguez, que usted es oriundo de la misma, en materia de salud, infraestructura y demás, ¿cómo se ha tocado? Creo que usted habló de Villalos al Básico y Partido, pero ya en Sabaneta como municipio, ¿qué se ha hecho? Y ahí usted nos puede dar una impresión. Bueno, realmente, excelente. El Hospital General Santiago de Rodríguez hemos nombrado... Yo voy el lunes para ir a... Al rededor de 30 médicos. Por eso lo dije, la pregunta. No, no, puede ir. Se ha fortalecido bastante los servicios. Es uno de los hospitales que más especialistas se han nombrado. Pero, doctor, paréntesis. Pero no es por mí. O sea, asuma públicamente que ciertamente la gente de Rodríguez hace esa crisis. Ah, somos los últimos. No, no, no. Y además... Aunque no sea así, doctor. Lo dicen, me refiero. Sí, exacto. Sí. Hay como que una espinita por ahí. No, y además... ¿Qué lo haces? No, y además... Se entregó el hospital de Villa Los Almas, el remozado, equipado. Es bueno que ustedes sepan que esos hospitales remozados, todos los equipos se entregan nuevos. Excelente. Y eso no hay duda. Nosotros invitamos a la población... Oiga, era difícil decirlo antes, pero nosotros invitamos a la población a que visiten nuestros hospitales. Y invitamos a la prensa también. Antes la puesta estaba cerrada. Ahora está abierta. Porque nosotros estamos haciendo una gestión con transparencia, que es lo que el presidente Luis Abinader y el doctor Mario Lama nos han llevado. Y han llevado a todo el país. Por otra razón, el Salud, el Servicio Nacional de Salud, el Servicio Regional de Salud Ciudad Occidental, es una ventana abierta. No hay duda. Ustedes pueden investigar en Santiago. El lunes, el lunes por allá estará. Se ha fortalecido. Y allá, y allá entonces... El hospital. Le daré su mentalidad. Y Villa, cómo estamos buscando especialistas para seguir fortaleciéndolo. Y en munción también estamos buscando especialistas para fortalecerlo. O sea, nosotros reconocemos como autoridad... Atención a la clase médica. Sí, qué ejemplo. Aquí tenemos plazas disponibles para los médicos especialistas, principalmente, que quieran venir a trabajar. Bien, doctor, lamentablemente estamos contra el tiempo. Hay otras figuras que necesitamos entrevistar para llevar también toda esa información. Agradecer por su presencia acá. Estuvimos conversando con el doctor Rodríguez, director regional del Servicio Nacional de Salud. También presidente municipal del Partido Revolucionario Moderno. Y ustedes saben el anuncio que hizo de la necesidad de médicos especialistas, sobre todo especialidades básicas, para estas diferentes provincias de acá, de la región noroeste del país. Y bueno, el lunes, confirmar cómo está el hospital de allá de Santiago Rodríguez. A ustedes muchas gracias. Volvemos con mucho más en esta transmisión de la Ruta de los Derechos después de la pausa.